escuchar lo de Molotov, híjole, pues está, no sé qué esté pasando en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, ayer con el episodio dos del chicle, o sea, también fue sorprendente, dije, no, o sea, el primero, bueno, pues ya fue un error, digo, que me parece sorprendente que en tu toma de protesta, o sea, cuando el INE te está entregando tu constancia para que seas candidata presidencial, eres la quinceañera del evento y te animas a hacer eso del chicle en la silla, pues bueno, ya lo hizo, pero una segunda que lo capta la jornada el día de ayer, pues ya está, está muy fuerte, así que quién sabe cómo le va a ir a la candidata, y me quedé con otra duda, que fue lo que comentó Arturo, que es, ¿dónde está Claudio X González? O sea, ¿se está ya desprendiendo de toda esta campaña un tanto problemática o a qué se dedicará ya? Me voy a quedar con esa duda.